Durante los últimos años, cada vez se ha hecho más y más importante el problema del cambio climático. Este es el causante del aumento en la temperatura media del planeta o del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Ante esto, muchos os preguntaréis, ¿podemos hacer algo desde nuestras casas para tratar de revertir la situación? Pues en este vídeo os vamos a hablar sobre una opción que puede ayudar poco a poco para acabar con el cambio climático. Esta solución es la domótica. Ahorre electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos por completo cuando no los utilice, incluso su ordenador. La televisión y la pantalla del ordenador ya emiten una luminosidad cómoda, así que apague las otras luces si no las necesita. Deje que el pelo y la ropa se sequen de forma natural en lugar de encender una máquina. Cuando lave la ropa, asegúrese de que la carga está completa. Las bañeras necesitan muchos más litros de agua que una ducha de entre 5 y 10 minutos. El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide que los vertederos sigan creciendo. Entre 21 grados en invierno y 26 en verano. Desplázate en bicicleta, andando o en transporte público. Evite utilizar el coche excepto cuando tenga un grupo grande de personas. La domótica nos ayuda en algunos de estos tipos de ahorro. Podemos controlar luces, calefacción, persianas y electrodomésticos desde nuestro móvil. Esto nos ayuda, por ejemplo, a encender la calefacción cuando sea necesario, subir una persiana o apagar las luces si lo hemos olvidado. O poner la lavadora en cualquier momento, aprovechando así las horas que estemos fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!